¿Y cómo enamorarla? Pues pienso que no hay recetas. No hay recetas para enamorar a alguien. La única manera de que esa persona pueda voltear a verte es tu comportamiento, tus acciones, tu forma de ser, tu trato hacia los demás, tu forma de vida, tu mentalidad. No sé, claro, una persona que realmente valga la pena va a creer en ti y te va a dar esa oportunidad, ¿no? Ahora sí que conquístala con tus atenciones, con eso es lo más importante, siendo tú mismo. No hay otra receta, cada uno es diferente. Gracias.